¿Qué tal amigos? Gracias por visitar nuestro canal. El día de hoy les hablaré de Leticia Lilia Amezcua Prado, conocida en el medio del espectáculo como Lilia Prado, nacida el 30 de marzo de 1928 en Zaguayo, Michoacán. Desde pequeña demostró su inquietud por el medio artístico, intentando unirse a un circo y posteriormente ser bailarina, fracasando en ambas ocasiones, ya que sus padres se oponían rotundamente. Cuando Lilia concluyó la secundaria decidió independizarse consiguiendo trabajo como telefonista. En 1945 la hermosa joven ganó un concurso de belleza a los 18 años de edad, lo que la llevó a conseguir su primer papel como extra en los estudios azteca, participando en la cinta La Barca de Oro, protagonizada por Pedro Infante y Sofía Álvarez, e incluso actuó en Tarzán y Las Sirenas, junto a Johnny Winsmuller y Brenda Joyce. Su gran oportunidad llegó en 1949 obteniendo el papel protagónico en Confidencias de un ruletero junto a Adalberto Martínez Resortes, convirtiéndose en una de las actrices más solicitadas gracias a su talento para el baile, su belleza y además sus hermosas piernas. Para el año 1951 llegó su consolidación como actriz estelar, llamando la atención de uno de los mejores directores de cine, su nombre, Luis Buñuel, quien la lanzó al estrellato internacional, lo que le dejó varias propuestas en Hollywood, que Lilia terminó rechazando. Pese a que la querida actriz participó en más de 100 películas, nunca tuvo una formación profesional. En sus inicios intentó estudiar en el limba como alumna de Celestino Gorostiza, pero no terminó, debido a que ella sola había aprendido a improvisar y actuar. Su vasta filmografía la llevó a ser una de las actrices más importantes de la época de oro del cine nacional, incursionando también en teatro y televisión, lográndose reconocida con premios como La diosa de plata como mejor actriz de cuadro en 1973 y El Ariel de oro por su carrera cinematográfica en 1999, entre muchos premios más. Lilia contrajo matrimonio con el torero Gabriel Prié de España, unión que duró solo dos meses y que la actriz calificó como una pesadilla sin ahondar en los detalles. La histroniza enamoró a varios actores, entre ellos al ídolo Pedro Infante, quien intentó obtener más que una amistad con ella, pero Prado no lo aceptó. En su juventud Lilia se embarazó. Lamentablemente, debido a una enfermedad, sufrió un aborto espontáneo, lo que la hizo renunciar a ser madre. En sus últimos años de vida, padeció una enfermedad de los pies, sin especificar cuál. Solo se sabe que tenía que utilizar andadera para caminar, por lo que ya no quiso dar entrevistas, pues la deprimía que sus fans llegasen a verla en esas condiciones. La salud de la primera actriz se fue deteriorando día a día, a causa de la insuficiencia renal que padecía, falleciendo en total soledad, el 22 de mayo de 2006 a la edad de 78 años. Sus restos reposan en el Panteón Jardín de la Ciudad de México, junto a los de su madre, María Luisa Prado.